Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alójate. Señoras y señores, y la diferencia, la diferencia que hay entre un team y el otro es de un punto. Hay un punto de diferencia. El jurado votó exactamente igual, al menos tres de ellos. Tres integrantes del jurado han votado con calificación exactamente igual y uno de los cuatro ha marcado un número, un punto de diferencia. Porque la pareja o el team ganador tiene 34 puntos y el segundo tiene 33, el que va a ir sentenciado. Señor director, tenemos placa y conocemos por favor cuál es el team ganador. Adelante. Ahí vemos en batalla el team uno. De Naldi y de Diego ganaron señores. 34 contra 33 puntos. Clasificados al siguiente ritmo, el team uno. En este caso el team dos va a tener que estar sentenciado en este ritmo de competencia. Gracias a los ocho participantes. Ustedes vieron director, si podés poner de vuelta la placa de puntuación está buena para que la gente vea cómo votó el jurado de la competencia. Ahí está, la diferencia se hizo en el voto de Larisa Riquelme. Todo igual, ocho, 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 todo igual. Hasta que Lari le calzó un nuevo al team uno, ocho al team dos. Mario votó igual, un nueve. 34 a 33 estuvo la diferencia. Gracias, tienen que presentarse de vuelta. Fabi, Paloma, Juanjo, Junior, tienen que presentarse de vuelta. Muchísimas gracias, eh. Así está la cosa, eh. ¡Un batacazo!